¿Soy candidato a presidente? He expresado mi clara voluntad, dije acá estoy, cuenten conmigo, ¿no? Porque siento una enorme responsabilidad en este contexto por lo que está pasando y seguridad y confianza de saber cómo sacar a la Argentina adelante. Te veo decidido, mirá, de esa era la primera vez que te digo, acá estoy, dijiste, sorprendiste. Mucha gente no lo esperaba. Bueno, porque en esta etapa de mi vida, con toda la experiencia que tengo, con la modernización, con incorporar nuevas ideas, actualizar lo que fue esa propuesta que le hice a los argentinos en el año 2015, Brasil me permitió actualizarla. Y entiendo lo que está pasando en el mundo, entiendo esta realidad lo que pasa en la Argentina y siento un enorme compromiso de cada 49% de los argentinos, argentinas que me acompañaron y también de los que no me acompañaron. Y nunca ha sido diferente, siempre me gustó comprometerme, en su momento no se puede mirar para otro lado y estoy seguro de cómo dar vuelta a esto y cómo sacar las cosas. O sea, para dar vuelta a esto, ¿estás seguro que podés ganar? ¿Estás seguro que podés ganar? Mirá, esta etapa de mi vida, y algo que aprendí de Lula cuando me dijo en su casa, cuando lo visité, y que va a ser candidato, me dijo, se tiene que dar tres cosas. Tengo que estar bien de salud, tengo 77 años. La segunda, tengo que hablar con la sociedad y con muchos referentes políticos, inclusive quienes fueron mis adversarios. Y la tercera, la más importante, como he sido que pueda ser un buen gobierno. Y yo creo que es la fuerza productiva que es donde viene la solución de fondo a todos estos problemas que estamos viendo. Acá, Esteban, para que quede claro, y esta vez no quiero tener la razón, como me la han dado después de aquel debate. Yo tengo dos caminos de cara al futuro. Uno, el shock del ajuste, que hace tener muchos dirigentes que siempre vienen, lo proponen, de Juntos Polcán, inclusive de la fuerza que representa mi ley. Y el otro es el shock de expansión productiva. Yo estoy seguro que en la mano del crecimiento viene la solución de fondo a los problemas que el país tiene, educando para el mundo del trabajo, generando confianza, trayendo inversiones. Y Argentina tiene con qué, un país que va camino a ser un gran exportador de energía, un país que va camino a industrializar el litio, la demanda que hay en el mundo de agroalimentos. ¿Cómo no voy a confiar en él? Ahora vos decís, yo estoy confiado, estoy decidido, ¿crees que podés ganar? Cristina, ¿también crees que podés ganar, Daniel, o no? Mirá, ella me conoce muy bien, sabe de mi determinación, de mi capacidad, de mi voluntad, y sabe ser una persona responsable. Y si yo tomo una decisión debida de estas características, porque sabe que tengo toda la capacidad y la experiencia para hacerlo bien, ¿no es cierto? Es eso. Y lo voy a hacer no en contra de nadie, a favor de todo, a favor del país, a favor de la gente que tiene todos estos problemas, a favor de los jóvenes que están muy angustiados y preocupados, cómo consigo el primer empleo, cómo el día de mañana voy a poder comprar una casa, cuando ves que no hay crédito hipotecario, cuando tenemos uno de los grandes temas que tenemos que recrear. Siento eso, y esa es la expectativa y la esperanza que yo quiero transmitir. Tenía mucha gente, te ve, tú estuviste afuera, estás en Brasil. Sí, pero estoy más cerca acá que nunca. ¿Cómo, cómo? Estoy más con los pies en la Argentina, simbólicamente, y siguiendo la realidad, más que nunca. Y de hecho, mi trabajo en la Embajada, porque yo sé que la gente tiene, y gracias por darme esta oportunidad. Sí, pero yo te decía que está mal dejo del ruido diario, ¿viste? Tiene una visión, por ahí, de la actividad diplomática, que yo quiero contarles, por lo menos, que ya que me da esta oportunidad, lo que estoy haciendo. Hoy a la mañana, en Almirante Brown y en Esteban Echeverría, con los intendentes, con Mariano Cascallari, con Fernando Gray, dos fábricas, dos ejemplos concretos, y el propio empresario contaba cuando un producto que no podían fabricar acá, que lo estaban importando, yo hice las gestiones, para que una automotriz, hablé con el presidente de Fiat Puyo, se comprometió que si esta autoparte se fabricaba acá, la iban a comprar, y de hecho, ahí está, esa es la imagen, ese es el capo de la fábrica. Ahí lo tenés, y este es Fernando Gray. Sí, pero está medio peleado con el sector del quinerismo. A ver, él representa a un municipio muy pujante, en este momento hemos hecho un gran parque industrial, donde hoy muchas de esas industrias son las que están exportando a Brasil, generando empleo y dólares generos, a mí no me importa, a ver en qué posición está, en un momento determinado o en otro. Yo estuve en Mendoza, estuve con Suárez, que es el gobernador de la provincia de Mendoza. Yo por lo que veo están todos peleados con todos. Bueno, está bien, pero yo... ¿Vos no están peleados con nadie? No, yo la política, no, porque el futuro, vamos a necesitar que todos estemos tirando para el mismo lado, en algún momento, y yo sé cómo hacerlo. Cuando mucho hablo de cerrar la grieta, esa es mi especialidad. Y lo demostré con Brasil en la primera etapa. ¿Vos sabés cerrar la grieta? Mirá con Bolsonaro las cosas que he logrado. Sí. Mirá con Bolsonaro, más grieta que la que había con Bolsonaro, ¿qué logré? Energía, toda la que Argentina necesitó. Récord de comercio bilateral. Que Brasil apoye todas las negociaciones y todos los temas que se estaban llevando adelante en las negociaciones con el FMI. Y ahora con Lula, ¿qué hicimos? Coordinó un acuerdo de integración profunda para potenciar aún más las exportaciones, el comercio, la infraestructura y todo lo que se viene. ¿Con qué te querés enfrentar, Daniel? Con los problemas, ¿no? Yo no tomo bien señal. ¿Cómo? Con los problemas me enfrento. Es decir, cuenten conmigo para ayudar, para sacar el país adelante. No cuenten conmigo para toda esta pelea, toda esta toxicidad que hay, un poco del ambiente político. ¿Vos viste los discursos alzados? ¿Se peron en el peronín? Sí. Yo trato de estar conectado, esto sin descalificar a nadie, con lo que más le preocupa a los jóvenes, con lo que le preocupa a los que tienen trabajo y no alcanza el salario. Con lo que le preocupa a una pyme, ¿cómo hago para producir más? ¿Cómo hago para que me cene los costos? ¿Cómo hago para que un gobierno no me simplifique y me reduzca los impuestos? Y yo estoy abocado a estudiar estos temas. ¿Hay que bajar impuestos? Hay que reducir y simplificar. Debate que se está dando en Brasil en este momento. Y también tenemos que buscar y sincerar... ¿Para qué decir un poquito? ¿Hay que bajar impuestos, Daniel? A ver, muchas veces menos es más. Porque a uno puede decir, bueno, ¿y cómo va a recuperar? Menos es más, porque si vos simplificas, reducís impuestos y tenés mayor actividad económica, terminás recaudando más. Yo hoy sé que hay muchas tasas municipales, malos impuestos provinciales, malos impuestos nacionales y que la gente no da mal a empresarios, malos trámites burocráticos que tienen que hacer. Es un debate que se está haciendo en Brasil. Yo sé que no podemos sacar del contexto de Argentina. Una pandemia, el préstamo del Fondo Monetario Internacional, la guerra, y como si fuera poco, una situación que impacta gravemente, no solamente los productores, sino la estructura económica del país, como la sequía. ¿Con quién hablas más? ¿Con Alberto o con Cristina, Daniel? Hablo, obviamente, con mi presidente, es el que más lo mantiene informado, de todas las alternativas, lo que ocurre en Brasil, porque él, sabemos la relación personal y política que tiene con Lula, y entonces es con quien me ha dado toda su confianza, respaldo, para que haga lo que tenga que hacer, para defender a Argentina, el trabajo de Argentina, las inversiones. Y cuando tengo que hablar con la doctora, hablo, nos conocemos mucho hace muchos años. ¿Y vos creés que toda esta discusión interna que hay, vos la podés solucionar? ¿Me decís? Se están peleando, se están tirando con todo, Daniel. Pero, a ver, yo quiero enfocarme en lo que la gente tiene expectativa. Está podrida de las peleas en general, porque peleas hay en todos lados. Es verdad, es verdad. Es injusto poner las peleas, o discusiones, o debates, que bueno, si se encuentra una síntesis superadora, hay unidad de fuerza. Yo tengo una idea muy clara a la Argentina, que en el año 2015, respetando la voluntad popular, con un señorito, ganó Macri, felicitaciones, y me mantuve en una línea coherente, previsible. Por eso creo que eso me ha convertido, y le digo con toda humildad, en un dador de confianza, de certidumbre. Ante incertidumbre, la gente necesita certidumbre. Tranquilidad. Normalidad. Sí. Argentina tiene que volver a la normalidad. ¿Vos podés garantizar la normalidad? Obvio. A ver, es lo que... Sí, hay que desestresar a la Argentina, y poner el foco en esto, en expandir la capacidad productiva. Un peronismo del siglo XXI, que como marcó en su momento, un camino, señor Pelón, cuando decía, producir, producir, que además para la gente que ahí va mejor. Y acá tenemos para producir de todo. Un peronismo moderno, decís vos. Un peronismo como un movimiento nacional justicialista, que interprete la nueva demanda, y esto Brasil a mí me ha permitido entender, la inteligencia artificial, las energías alternativas, toda esta agenda de futuro que se tiene. Un peronismo del siglo XXI, ¿con bermuda o en pantalón largo? Depende de la situación. Hay 40 grados, no creo que tengan... ¿Eh? No, no hay problema. No. ¿Eh? Eso es una cuestión... Es una cuestión menor. Es una cuestión menor. Lo importante son las ideas. Y yo tengo, sinceramente, en este momento de mi vida, con la madurez, la experiencia, las distintas alternativas, que he tenido una visión muy clara de futuro, y de lo que hay que hacer. El peronismo no está muerto, decís vos. De ninguna manera. De ninguna manera. Bueno, pero depende de nosotros que actualicemos, porque hay una generación, hay una generación, Esteban, que evidentemente ni había nacido en la época del desarrollo del peronismo. Entonces, y más que los sismos, que obviamente siempre, coerentemente, yo he estado y he aspirado a los lugares donde la gente me dio la oportunidad desde mi pertenencia al peronismo. Pero hoy hay que ir mucho más allá, porque hay temas que hay que encontrar puntos de acuerdo con los ideales y los valores del radicalismo, y también con la gente que se está entusiasmando con un candidato como Milley, que no hay que descalificarlo, hay que entenderlo. Pará, dos veces ya van que no van a Milley, ¿es cierto? Yo leí por ahí que vos hablás con Milley, ¿es cierto eso o no? Sí, cuando tú ganas, hablo claro. ¿Hablas con Milley? Sí, habló con todo el mundo de la democracia. ¿Con todo el mundo? Estuve en la mendimia, estaba Patricia Burri, hablé con ella, estaba Lustó, estaba Cornejo, con todo, la democracia es eso, diálogo, ese, así soy yo, Esteban, no entiendo que uno... ¿Y las ideas de Milley te gustan o no? Hay que interpretar el electorado, cuando él habla, y esta idea la ha planteado, reducción, simplificación de impuestos, o habla del concepto de libertad, de un Estado que tenemos que ser cada vez más, optimizar cada vez más, los recursos humanos y la inversión pública para que cada vez se dinamice más el sector privado. Hay un capítulo, cuando vemos la restricción que hay de la falta de dólares, y bueno, acá se impone impulsar una repatriación, incentivos de capitales, pymes para retroalimentar el aparato productivo. Si hay 400.000 millones de dólares, de argent, dólares que están preservados. Bueno, los grandes desafíos tenemos, ¿cómo generamos la confianza? Para aumentar la actividad económica, y de la mano el aumento de la actividad económica. Vienen la mayoría de las soluciones y los problemas que el país tiene. Entonces, y esto también Lula marcó un camino, cuando me lo preguntó a mí, en su casa, ¿me podés explicar esto en mi ley? Porque yo estoy estudiando... ¿Cómo, cómo, cómo es eso? Lula te preguntó a vos de mi ley. Me preguntó qué significaba el voto a mi ley en Argentina. Y bueno, él está interpretando la frustración de mucha gente con la política, de muchos jóvenes, sus ideas de la libertad. Me dice, ¿me podés mandar un discurso de él? Porque yo estoy estudiando... Lula te pido un discurso en mi ley. Me pido un discurso, a las dos horas lo tiene en su casa, un discurso en portugués. Y cuando vos ves la campaña de Lula, porque acá hablamos mucho de Lula, de Lula, no, miremos bien lo que ha hecho Lula, cómo evolucionó, cómo su sabiduría, cómo fue a convocar a quien fueron sus adversarios políticos para integrarlos en un proyecto de nación para sacar Brasil adelante contra Brasil. Ahora, Daniel, después te quiero preguntar de la inseguridad que para mí se precisaba el problema de Argentina junto con el problema cultural. Para mí. Pero te voy a preguntar ahora. Vos me hablás de un shock productivo. No, lo que va a estar en discusión es esta elección nuevamente. ¿Cómo? Lo que va a estar en discusión es dos caminos al futuro. ¿Cómo se arregla esto? Con un yodajote, lo mismo que yo te digo, mirá, a la producción. ¿Cómo no cierran los números del programa? Bueno, empecemos a bajar la luz, empecemos a ver... No, va bien, acá los números va bien, Daniel. No me pague nadie, va bien los números. Pero escucha, o aumentamos la actividad publicitaria del canal, por ejemplo. Y yo hice lo mismo con Brasil. Había dos maneras de lograr un equilibrio con Brasil. O le compraba menos o le vendía más. Y esto lo abrí como el sonido del primer día. Le dije, escucha, me lo puedo tener un déficit y la característica con ustedes. Quiero destrabar. Y lo saben muy bien los productores de Guademesa de San Juan, que ahora pueden vender a Brasil. ¿Los cambios tienen que ser graduales? Bueno, ¿se habla mucho del gradualismo o de un shock? Yo te lo vuelco en pragmatismo en cosas concretas. Acá hay que poner todo el foco en desarrollar todo el potencial del mundo de las pymes. Profundizar la reindustrialización. Agregá valor a la materia prima. No exportar el litio por el litio, sino buscar cómo hacemos las baterías, que es lo que el mundo demanda porque se viene la electromovilidad. La cadera de valor del GAE, la decisión del presidente de poner en marcha el gasoducto, va a tener un impacto no en la exportación de gas, obviamente primero el gas, abastecer a Argentina y después los saldos exportables para Brasil y para Chile, sino que son dólares genuinos que van a alimentar circuitos productivos de industria que necesitan materias primas y necesitan insumos para crecer este cadema. No exportemos madera y después importemos mesa. De esto se trata y ahí está la clave y eso viene a la mano de la economía del conocimiento, de agregar valor a las materias primas. Allí Argentina va a tener mejores salarios que es una de las mayores preocupaciones de la gente en este momento. Ahora, Daniel, ¿qué hay que hacer con la inseguridad y sobre todo la situación que se está dando en Rosario? ¿Cuál es el plan al respecto? ¿O es tremendo lo que está pasando con el narcotráfico? Orden, rigor, todo el peso de la ley. ¿Orden y rigor? Sí, rigor dentro del Estado de Derecho, dentro de lo que es y contra delincuentes que están dispuestos a todo, el Estado tiene que estar dispuesto a todo, a todo dentro del Estado de Derecho, todos los recursos tecnológicos, logísticos, humanos, para combatir este flagelo que es el narcotraficante. ¿A los narcotraficantes le sacás los teléfonos en las cárceles o se lo dejás? Sacar, total. ¿Se lo sacás? Aislados, que vivan el calvario ellos, no los que están afuera, que vienen con miedo, ellos tienen que tener miedo. Que los presos vivan el calvario. Que vivan con miedo, con las consecuencias de estos mercaderes de la muerte. La droga es la contra cara de la vida. El adicto es un tema de salud pública, recuperación. Ahora, el que vende droga, el narcotraficante, es uno de los peores criminales. ¿Te gustan las taser? Todo lo que sea utilización de tecnología, que ya creo que es un debate que se dio hace muchos años, hoy lo hablaba con Bernie, Estuve charlando con él un poco, hablábamos de todo y estábamos conversando de este tema. Todo lo que sea, ellos van avanzando con métodos más sofisticados. Y el Estado usa toda la tecnología que esté disponible para combatirlo. Ejército sí o no, Daniel. O sea, Taser sí, me decís. Sí, Taser y todo lo que sea tecnológicamente para disuadir, para que ellos sepan que ellos están dispuestos a todo. Mira una vez, hablando de Lula, atacaron una favela con armas largas y Lula salió a responder muy duro a las fuerzas militares y lo criticaron un momento y qué quieren, dicen, miren con qué están tirando, con fusiles, qué quieren, que les tire con pétalos de rosa. Sí. Lula. Te van a cargar con eso. Vive progresista. Entonces yo pregunto, frente a estas bestias humanas que trafican con la muerte, que ponen en su sobra una sociedad, una comunidad de emprendedores como la gente de Rosario, como la gente de la provincia de Santa Fe, hay que responder con el mayor río. Sí. Me van a cargar por la pregunta pero te la voy a hacer. Mano dura, entonces. Justicia en el sentido más profundo de la palabra. A ver, el tema mano dura o mano blanda, mirá lo que hacen esta gente. Terrible. Los crímenes, familias destruidas, la repercusión internacional que ha tenido esto. Y con respecto al ejército presente ha sido muy claro, ¿no? Porque muchas veces la urbanización, que haya luz, que haya acceso a las calles, va acorralando a estas mafias. A ver, el otro día lo discutíamos acá en el piso con Carlos Borgueño y todo el equipo. Que en 2015 se ha instalado la sensación de que alguien te puso piedra en el camino. Quizás en el tramo final de la elección. Hoy estás lanzado en una situación mucho más compleja que en aquel momento con un peronismo mucho más dividido también. ¿Crees que te puede pasar lo mismo o no? No. Tengo más confianza que en el 2015 y asumo la responsabilidad. Ahora tienes confianza en el 2015. Sí. Sí. Porque cada ciclo democrático se va generando una demanda. Y hoy creo que la demanda pasa por previsibilidad, confianza, certidumbre, experiencia, determinación, una visión de futuro. Una persona que realmente encuentre los consensos, los puntos de encuentro y pueda articular más Argentina en el mundo, más mundo en la Argentina, es eso. Y creo que posiblemente en el 2015 había una ola de cambio, que Macri la aprovechó, el debate es el mejor testimonio, ¿no es cierto? de que, bueno, ha prometido cosas que después sabemos que lo que yo alerté se fue dando todo hasta el Fondo Monetario Internacional. Pero a mí no me gusta mirar para el pasado, a mí me gusta aprender de esas experiencias. La vida es un aprendizaje permanente y me gusta hacer autocrítica, Esteban, porque es muy fácil poner la culpa del otro, no me dejaron esto. Nunca fui quejoso y tuve momentos duros, sufrimiento y dolores y nunca me han visto quejarme. Yo me hago cargo irresponsable de aquel momento. ¿En qué pijaste? ¿De qué te arrepentís? Posiblemente no haber quizás puesto más énfasis en marcar un camino al futuro y no tanto posiblemente alertar sobre lo que iba a ser Macri en ese momento o u otras cosas más que me las guardo. Sí. Por respeto. Entiendo yo que están vinculados con la vicepresidenta de la Nación. No, no, no. ¿No? No, no, no. Mira, yo siempre he tenido una actitud de respeto. Fui vicepresidente de Néstor, goberné ocho años la provincia en Cristina Presidenta. Todos saben las tensiones y es diferente pero tengo una visión más humana. No, no, no. De mí no van a encontrar ninguna falta de respeto ni hacia ella ni hacia ningún otro dirigente. ¿No fuiste el sábado en el contra de la militancia donde estaba todo el quino original? No, el sábado de la mañana fui a Luján con Alberto porque tengo un fuerte compromiso con la obra del padre Pepe y vi allí el deporte cómo es el camino para la prevención alejarse de las adicciones y hubo dos testimonios conmovedores de chicos que se han recuperado en estos centros. Y había estado Monseñor Ojea el presidente de la Episcopal en Brasilia hicimos una muy buena charla con él todos saben mi vínculo con el Papa Francisco así que por eso me gustó acompañar a la Presidente que hace unos años ¿Puede ser o no? Estoy equivocado. Sí, puede ser los golpes de la gente nativa y en su momento 66 años viste el equilibrio que bien me encanta ese deporte el deporte me ayuda a la mejor vacuna contra el estrés ese equilibrio esa armonía emocional y esa claridad a todos los candidatos le pregunté lo mismo ¿y tu familia? a todos le pregunté lo mismo ¿lo hacen pareja? Bien, familia bien todo bien todo bien en gran armonía todo muy bien motivado también con un apuntalamiento anímico espiritual que es la familia ¿no es cierto? o los amigos de siempre yo la del poder nunca me la creía así que cuando perdí no lo sufrí sufrí por lo que crujió el país por lo que sufrió la gente te puedo asegurar que yo no me la creí porque siempre seguí muy conectado a todo y buscando ayudar siempre en distintas responsabilidades que he tenido en estos años donde nunca busqué el atajo la más fácil porque todos saben los que conocen mi carrera política que ya desde el comienzo en ingresar una competencia en la capital federal una internadura primaria contratoma después agarrar la Secretaría de Turismo un momento muy difícil de la Argentina y así fue cada uno de esas responsabilidades ¿irías a una paso con Masa por ejemplo? mirá las PASO no son una opción son obligatorias para todo lo que tengan aspiraciones yo te puedo decir cuál es mi voluntad ¿no es cierto? y también un aprendizaje en el deporte ¿irías a una PASO con cualquiera? a ver sí sí yo creo que las PASO son una herramienta democrática donde la gente tiene que ordenar las candidaturas y me parece muy bien y yo ya he hecho una referencia al presidente de la nación que tenga una relación personal con él una responsabilidad política y se ha sido claro con respecto a que él en su momento tomará la decisión que tome y siempre a mí me va a encontrar dispuesto a ayudar a acompañar como sea al presidente no lo enfrentarías yo creo que él tiene su derecho constitucional es una persona en sentido de responsabilidad y va a evaluar llegado el momento que es lo que más como él dijo él quiere priorizar que el espacio político pueda tener la chance de ganar y que no se vuelva a partir que se volvieron a abrir las persianas nuevamente las fábricas como lo vimos hoy como lo voy a ver mañana también en el municipio de Saiz en el parque industrial que no se retroceda a volver a tener un país especulativo en lo financiero y en un país de desarrollo productivo yo estoy comprendido con esa agenda Daniel si vos abrís redes sociales hoy hay muchos videos tuyos con la gente se ríe tipo como el antiero el antiero el otro día pusimos uno a la ¿cómo? cuando el pichichi jugó al fútbol el pichichi sí me gusta me gusta caerme levantarme pero no le hacía un gol a nadie ¿no que un gol? no hacías goles ¿cómo no? están registrados están los videos están todos una vez me cobraron manos Samuel Lio Barro ¿te cobraron manos? sí se llamó una discusión bárbara con el referee porque la pelota me pegó acá entonces yo me le digo a Bracena ¿cómo que cobraste manos? ¿quién era Bracena el árbitro? era Bracena polémico ¿no? ¿te cobraron manos? me cobraron manos y me acuerdo que después fui al partido en la cancha de Mar del Plata jugaba en Río de Boca yo era gobernador obviamente estábamos entonces no aguanté la duda y le fui a preguntar al árbitro uno de los árbitros más conocidos y le digo chame una cosa tengo una duda a mí en el futsal me cobraron manos ¿dónde te pegó la pelota? acá me pegó pero yo no tengo la mano no me hice de acá para acá es cobrar manos y es mano me dijo es mano es mano me dijo o sea me jodió aunque no tenga la mano me puede cobrar manos y la pelota me pegaba acá no te enojé no te enojé al arco nunca fuiste no bueno ya que estás te lo puse una vez Chiche Gelman te preguntó si te sabías el nudo de la corbata si obvio lo hice en cámara me acuerdo en el final de la campaña del 2015 en el programa de Tinelli mirá amigo y acá lo tenés ahí está y no te jode que se te rían porque vos no se ríen no me encanta no aparte yo tengo que dar también una responsabilidad un testimonio ahí fue ahí está mano mano eso es mano o no no es mano a ver el Televín que dice ves mirá el kilómetro que se armó a ver tengo que dar también un testimonio Macri juega de 10 vos de 9 al futsal le gané al futsal le ganaste y él jugó con el equipo de Boca jugó con el mar del planeta después te durmió en las elecciones pero vicepresidente fuera al revés por el bien del país que gane yo las elecciones y que gane el partido fútbol si vos ganabas era mejor para el país ninguna duda ninguna duda ninguna duda había una agenda muy clara habíamos recibido un país había un país en ese momento que esto hay que reconocer de la mente del gobierno de Cristina los salarios más altos de Latinoamérica un país desendeudado un país que estaba avanzando una industrialización hoy estamos peor bueno venimos del gobierno de Macri nos hemos enfrentado a estas dificultades y se ha recuperado la actividad productiva hay provincias con pleno empleo y vamos a estar mucho mejor vos me decís a veces si me molesta que me hagan chistes no porque creo que también tengo la responsabilidad social de dar un testimonio discutimos cuando pusimos el video al aire y decían estás tomando el pelo a Scioli mirá se lo pregunto no para nada al contrario las personas que tienen cierta discapacidad o problemas yo quiero transmitirle también un mensaje de confianza en sí mismo lo importante cabeza el corazón tener la fuerza de voluntad capacidad diferente no pueden ser oportunidades diferentes ¿por qué los jóvenes se alejaron tanto de los dirigentes Scioli? porque los dirigentes no escucharon a los jóvenes y se alejaron de los dirigentes los jóvenes los jóvenes están hay que interpretarlos hay que hablar con ellos yo lo hago permanentemente hay que entender sus temores cuando ven sus padres un camino de lucha de vida de sacrificio cuando ven sus abuelos que no tienen la curación que deberían tener bueno esos cuando ven su preocupación piensan que afuera hay un mundo mejor yo le digo ¿qué dicen acá? Argentina vamos a desarrollar oportunidad y el país lo vamos a temer levantar de abajo para arriba hoy los pibes se quieren ir vos lo sabés bueno porque tienen ese ideal piensan que afuera pueden estar mejor un país que no están viendo las oportunidades y cuando vemos el talento argentino la materia gris argentina lo que está ocurriendo en los start up y lo que está ocurriendo en el mundo de las tecnologías bueno ahí tenemos pero hay otra Argentina vos viste el piquete de la 9 de julio lo veo lo veo con preocupaciones y no lo quiero comentar lo que quiero buscar la solución a esto porque esa gente lo que quiere es la dignidad del trabajo que es el grado ordenador social y Victoria Tolosa Paz una amiga Mencoste es una gran ministra que está trabajando para revertir esto y reduciendo los planes y darle la salida y darle un movimiento social en el medio Pérsico Navarro y un montón de gente ¿qué hay que hacer con esa gente? hay que educarla para el mundo de trabajo y generar crecimiento y demanda que no alcance la cantidad de 50 millones de argentinos en estos territorios para el trabajo que vamos a generar si sos presidente ¿qué hacen con los planes sociales? hay que transformar esto es una política que en un momento hay contención como lo que se hizo con las pequeñas y medianas empresas como fue el IFE pero ahora en el tiempo con todo lo que hay para desarrollar en la Argentina tenemos que hacer rápidamente integrar al mundo del trabajo la gente quiere trabajar el trabajo no es solamente el ingreso económico la salud ¿te gustan los autos? ¿autos? sí, te gustan los autos las lanchas seguro te gustan los autos bueno, auto usado ¿comprás auto usado o no? bueno, tenés que comprar un auto usado te venden el mismo auto Bullrich y Larreta ¿a quién se lo compras? mirá ya te dije que no me gusta y eso lo aprendí Alfonsín poner la política en términos de discusión personal o puede parecer un agravio por el tiempo que viene yo voy a necesitar lo mejor de cada uno para sacar esto adelante y se lo dije Bullrich en la fiesta de mi me dijo Daniel te voy a necesitar cuando sea presidente yo también a vos Patricia Bullrich te dijo que te iba a necesitar cuando sea presidente yo también le dije yo si gano también te voy a necesitar y la Argentina tenemos que dar señales de madurez en ese sentido eso no significa que cada uno plantee sus puntos de vista cómo enfrentar los distintos problemas al contrario es la democracia ahora tenemos democracia para siempre yo propongo desarrollo para siempre no avanzar ¿la democracia está en deuda Daniel o no? la democracia está en deuda con una situación obviamente social y fundamentalmente distributiva del ingreso y con atender la desigualdad debate que se está dando en el mundo también yo no sé si es casual pero nombraste dos veces a Alfonsín sí pues para en vida fue un gran amigo de él y Alfonsín ha estado en mi casa mi papá muy amigo de él y estuvo varias veces en mi casa había reuniones no es cierto políticas estaba él don Raúl y lo más lindo con Alfonsín que siempre construía una relación más allá de la política personal y yo sentía que él siempre como me influía positivamente por ejemplo cuando tuve aquella famosa discusión con Néstor cuando yo era vicepresidente Alfonsín me llama a su casa el acto en el Luna Park no, no otra situación fue una situación de tensión cuando fue la discusión en temas tarifas ¿te acordás? ah sí, sí Néstor Arrón se enojó mucho y bueno es